Hola, un cálculo muy común cuando trabajamos con vectores es calcular la proyección de un vector U, digamos, en la dirección de un vector B, que lo denotamos normalmente de esta manera, proyección del vector U en la dirección del vector B. La pregunta es, ¿cómo se hace ese cálculo? Justamente lo que quiero en este video es mostrarte cómo se hace el cálculo de la proyección. Bien, veamos lo siguiente. Consideremos que tenemos dos vectores que le vamos a llamar U y B, dos vectores cualesquiera. Los voy a dibujar esos vectores para tener una representación de ellos. Digamos que aquí tenemos nuestro vector U, lo voy a representar acá, y aquí tenemos nuestro vector B. Y lo que queremos hallar es la proyección de U sobre B. ¿Qué significa eso si lo veo aquí geométricamente? Si yo por el extremo de U trazo una perpendicular a B, si hago esto que está aquí, esto es perpendicular, entonces al segmento que va desde el origen común de esos dos vectores hasta el punto donde la perpendicular corta al vector B, esto que tenemos aquí es lo que llamamos la proyección del vector U en la dirección del vector B. Sería ese que tenemos ahí. Ahora, nótese que la proyección de un vector en la dirección de otro es un vector, no es un escalar. ¿Cómo calculamos entonces ese vector que está ahí? Bien, una manera de entender ese cálculo es el siguiente. Vamos a suponer que aquí, entre el vector U y el vector B, se forma un cierto ángulo teta. Y vemos entonces que entre el vector U, la proyección de U sobre B y la perpendicular que trazo aquí, se forma un triángulo rectángulo. Vamos a hallar el coseno de teta. Si nosotros hallamos el coseno de teta, el coseno de teta es el cateto adyacente, en este caso el módulo del vector que hemos llamado proyección de U sobre B, ese módulo que está ahí, entre la hipotenusa que es el módulo del vector U. Eso es lo que tenemos. Pero ese es un escalar, porque el coseno de un ángulo es un número. Por eso he puesto el módulo de esos vectores que están ahí. Notes entonces de ahí, que el módulo del vector proyección de U en la dirección de B, ese módulo está dado como el módulo del vector U por el coseno del ángulo teta. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que el producto escalar de dos vectores relaciona justamente al ángulo entre ellos. Si nosotros hallamos el producto escalar de U.B, lo que tenemos ahí es el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que se forma entre esos dos vectores. Entonces, nótese entonces, de ese cálculo que tenemos ahí, que si nosotros hacemos U.B y eso lo dividimos entre el módulo de B, lo que nos queda es U coseno de teta, módulo de U coseno de teta. Ahora, es el módulo de la proyección de U sobre B. Entonces, esto que está aquí es igual al módulo de la proyección del vector U en la dirección del vector B. Esto es un escalar. Si nosotros queremos darle el carácter vectorial a esta proyección de U sobre B, lo que debemos hacer es multiplicar este módulo por un vector unitario en la dirección del vector B. Entonces, podemos decir que la proyección del vector B va a estar dada como U.B entre el módulo de B, que es lo que tengo aquí, por un vector unitario. Por un vector unitario en la dirección de B, entonces eso lo encuentro como B entre el módulo de B, de esa manera. Y finalmente, podemos entonces escribir que la proyección de U sobre B, que es un vector, es este vector que está aquí, viene dado como U.B, que aquí tengo debajo módulo de B por módulo de B, entre el módulo de B al cuadrado por el vector B. Y esa es la forma, como encontramos en todos los libros que trabajan con vectores, que se calcula la proyección de un vector en la dirección de otro. Una cosa interesante a notar es que la proyección de U en la dirección de B tiene la misma dirección de B. Tiene la misma dirección de B si U por B es positivo. Si U por B es positivo, o sea, mayor que cero, entonces B, este vector, y la proyección de U sobre B tienen la misma dirección. Pero si U por B fuera negativo, lo cual puede suceder, si U estuviera aquí, si el ángulo entre los dos fuera mayor a pi sobre 2, entonces el vector B y la proyección de U sobre B tienen direcciones opuestas. ¿Qué otra cosa podemos decir del cálculo de la proyección de un vector en la dirección de otra? Vemos nosotros que, si nosotros hacemos el cálculo de U menos el vector proyección de U en la dirección de B, eso que tenemos ahí, ese vector es ortogonal a B, de esa manera. Y eso lo podemos entender fácilmente, porque si en esta gráfica que está aquí, este vector es la proyección de U sobre B. Si por un instante esto que está aquí, yo lo veo como un vector H, por ejemplo, si lo veo de esa manera, entonces yo veo que la proyección de U sobre B más el vector H es el vector U. Entonces, lo que tenemos de esa gráfica que he hecho ahí, es que la proyección de U sobre B más H, eso es U. Es decir, que si hacemos U menos la proyección de U sobre B, eso nos da el vector que he llamado H. Pero este vector H es este, es perpendicular al vector B. Bien, así se calcula entonces la proyección de un vector en la dirección de otro. Un cálculo que es muy común que encontremos en los libros de análisis vectorial o de álgebra lineal, donde tratamos el tema de vectores. Espero, pues, que esta explicación te haya quedado clara, cómo se determina la proyección de un vector sobre otro. Repito, esa es una fórmula que viene mucho en los libros. He querido aquí explicarte de dónde sale esa fórmula. Si te ha gustado, pues, el video, te invito a que le des like y sobre todo te hago la invitación a que me sigas en mi canal en un siguiente video, donde voy entonces a aplicar esa fórmula que está ahí para resolver algunos problemas. Gracias. 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 Gracias.